Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. La miembro de la dama de blanco Senay de Hidalgo Cedeño fue detenida este martes por esbirros de la dictadura que le robaron 4 mil pesos, cuando fue detenida por los represores y ladrones de la seguridad del estado cubano y posteriormente fue conducida hacia la unidad de policía de Aguilera, donde le robaron 4 mil pesos cubanos que le detectaron luego de registrar sus pertenencias y su cuerpo afirmó soler en sus redes sociales. Panamá no solicitará visa de tránsito a los cubanos por el momento. Los ánimos están bastante tensos en Havana luego de que Costa Rica anunciara que a partir del 21 de febrero solicitará visa de tránsito para los cubanos. Penas de cárcel en Cuba por protestar en tiempo de pandemia y gritar Díaz Canel Singao, condenan a 20 años a Michael Puig Bergoya por instigar a delinquir y dos delitos de asesinato en grado de tentativa. Comentarista cubana da lección a periodista brasileño que se niega a reconocer que Cuba es una dictadura. Cuba no tiene nada que exponer al mundo. La dictadura cubana acabó con Cuba. Mi familia se fue yendo poco a poco. Primero mi padre, luego mi madre, luego mi hermana y yo. Fue una separación familiar que duró 7 años. Huyendo de esa dictadura, le contestó la joven. Madre cubana se ve obligada a vender leche de su hija para poder comprar otros alimentos. Yo sí lucho por salir adelante. Todos los meses vendo parte de mi censo para poder sobrevivir mi niña y yo. Mensualmente tengo que vender un paquete de leche, arroz para poder comprar el censo y darle de comer a mi hija, explicó la madre. Esteban Rodríguez concidió con el gato de Cuba en prisión. Es un valiente. El activista y reportero independiente cubano Esteban Rodríguez concidió en la cárcel de Valle Grande con el youtuber Joandy Montiel Hernández, conocido como el gato de Cuba, preso desde abril por sus directas en redes sociales. Rodríguez dijo que fue un placer haber conocido personalmente al gato y que no está de acuerdo con algunos rumores y acusaciones contra el youtuber a quien algunos lo vinculan con la seguridad del estado. Madre denuncia injusticia contra su hijo preso por el 11 de julio. No mató, no robó, no violó a nadie. Si te dicen que a tu hijo lo van a acusar de desacato o desórdenes públicos, no tienen por qué luego acusarlo. Del delito de sedición recriminó la madre. Sentencian a Dama de Blanco Aymara Nieto a 5 años más de cárcel. Con la nueva sanción, suman 10 años tras las rejas para la Dama de Blanco. Dos exfuncionarios de Estados Unidos revelan sus afectaciones como víctimas del síndrome de La Habana. William Burse, director de la CIA, asegura que ya no se puede dudar. De los estadounidenses que han denunciado ser víctimas del síndrome de La Habana, porque sus historias son poderosas, convincentes y desgarradoras.